Es nuestro cerebro el que construye la realidad. Lo real y lo imaginado comparten la misma fuente física del cerebro. En el cerebro hay miles de millones de neuronas que se conectan entre sí, creando la ilusión de nuestra vida. Hay una categoría de neuronas que son las responsables de que sintamos lo que imaginamos, las neuronas espejo. Las neuronas espejo son unas células del cerebro que actúan como espejos, reflejando las sensaciones de los demás y haciendo que las sintamos como si las viviésemos en nuestra propia piel. Si no fuese por ellas, no existiría ni el cine, ni el teatro, ni la magia. Hombre, Ambrosio, cuánto tiempo. ¿Qué tal? Feliz año, chaval, que todavía estás... Te estás quedando los huesos, chiquillo. Veo que la noche vieja fue agitada. Hola, feliz año a todos y a todas. Estamos aquí en la Escuela Andaluza de Artes Mágicas Soy Mago Migue y quiero contaros las maravillas de las neuronas espejo. Bueno, a ti te queda solo una neurona, pero ven, pasa a flipar igual. Pasa, pasa. ¿Qué tal, Ambrosio? Cuánto tiempo sin verte. Aún recuerdo la sinapsis de aquel año. ¡Qué maravilla! Mira, te he tomado prestada la última neurona que te quedaba. Sí, sí, a él le quedaba solo esta, pero nosotros, en nuestro cerebro, hay miles de millones de neuronas. Esta es una de ellas, un ejemplo de una neurona. Y gracias a la sinapsis, es decir, la manera en que tienen las neuronas de conectarse, en ti no muchos se han conectado, podemos crear la ilusión de nuestra vida. Y hay unas neuronas específicas de los seres humanos llamadas neuronas espejo. A través de estas neuronas podemos, por ejemplo, sentir lo que los demás sienten. Por eso existe la literatura, por eso existe el arte, existe la televisión, el cine. Todos podemos ponernos en la piel. Bueno, tú ya en la piel no, tú ya te vas a quedar en los huesos. Y con las neuronas ocurren cosas fantásticas. El cerebro, en nuestro cerebro, en el tuyo ya no, hay miles de millones de neuronas. Y se conectan entre sí, creando la ilusión de la vida, con un fenómeno llamado sinapsis, que suena muy bonito, ¿verdad? Sinapsis. Tengo una sinapsis para ti, Ambrosio. Mira, os voy a contar algo. En nuestra vida tenemos, creamos millones de sinapsis nuevas, millones de relaciones neuronales. Por ejemplo, en nuestra infancia, cuando sucede la primera cosa mágica que nos creamos, por ejemplo, el primer biberón, nuestro cerebro ya construye una imagen que nunca vamos a olvidar. Seguro, si escarbamos y buscamos, lo encontraremos. El primer amor, ya en la juventud, seguro, aquella chica que nos miraba, aquel chico que te guiñaba un ojo y sentías mariposas en el estómago, también quedará grabado. Y se quedarán, gracias a la sinapsis, unos circuitos impresos en nuestro cerebro únicos. Por ejemplo, el primer trabajo. El primer trabajo, el primero y el último, porque como está la cosa, el trabajo ya se queda grabado para siempre, seguro, fijo. Y tenemos también, por ejemplo, cuando empezamos a envejecer, las primeras canitas. Yo ya tuve pelo alguna vez, me estoy quedando como tú, Ambrosio, pero ¿qué vamos a hacerle? Ese melenoño, recuerdo una foto perfecta que tenía yo en una melena larga, eso no se me ha olvidado en la vida, ni a mí, ni a los que lo vieron. En fin, todos estos momentos quedarán grabados en nuestra memoria, creando así la ilusión de lo que llamamos nuestra vida. La vida, la vida, la vida. Aquí está, aquí está. Mirad, voy a pegarla, todos esos trocitos así, en esta bolita, aquí. Yo creo que aquí, así, así se queda. Perfecta, 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 perfecta. La magia es maravillosa. Qué bonita es la vida. ¿Qué te ha parecido, Ambrosio? ¿Te ha gustado? Pues hala, chaval, te devuelvo tu neurona. Ahí te quedas, ¿eh? Hala, ¿qué? Que te diviertas. Hasta pronto.